En el Centro de Salud Mental Comunitario de Puerto Maldonado, realizamos una hermosa labor. Te acompañamos, te escuchamos, trabajamos confidencialmente para ti y tu familia. Cuando llegas a nuestro establecimiento, nuestra primera atención es acogerte con calidez y buen trato. En el área de Medicina, Psiquiatría, Psicología y Enfermería, realizamos una evaluación integral que termina con la atención requerida por las necesidades encontradas en nuestros pacientes. Brindamos el servicio de tratamiento a personas con problemas de consumo de alcohol y drogas, resaltando la importancia del soporte familiar y que, a su vez, permita una adecuada rehabilitación y reintegración social. Ofrecemos también atención a niños, adolescentes y personas adulto mayor que presentan problemas en el desarrollo del lenguaje. Es decir, somos un servicio que atiende a toda la familia porque también ofrecemos terapia de pareja, porque familias felices construyen una comunidad sana. Gestionamos mediante la psicoeducación, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias y otros. Durante este proceso de intervención, se realiza la formulación y prestación de casos. Nuestro objetivo es fomentar el adecuado uso del tiempo libre con actividades ludorrecreativas, físico-deportivas, de estimulación cognitiva. Somos el Centro de Salud Mental Comunitario de Puerto Maldonado. Los esperamos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Porque la salud mental es un derecho de todos. Dirección Regional de Salud, Madre de Dios.